¡Suscríbete al canal y activa la campanita! El tema es de tierra Esa es la cosa de metal natural ¿Pican o no pican? Pues me ha echado el salón al agua, fijo Ya la llevamos Mira que bonita Es de esos son los buenos Ahora si Aguéntalo Es un jurelico Una caballa Sí, sí, con cuidadito Coge los alicates Espera, no arrime la mano Está el plomo muy alto Con eso le pilló Tenemos un pez araña en todo su esplendor Le pega un picotazo Y que le digan aquí a Pepe 20 días Un jurelito Para el pecho por lo bien que lo he hecho Buen día Una caballica Es lo que es Podemos, chica Está una buena captura Acércalo, acércalo Olé Cuidado, cuidado Que todavía Dos por uno Esto sí Ahí está Ahí está el lucido Y dos por uno Algo sube Mira, mira, mira Viene la mía Pero bueno Por lo menos el pescado el pobre Mira, se ha quedado ahí Y ahí atrás hay otro Bueno, así pescamos Otra zona El Pepe se está disparando Ahí viene, ahí viene Ahí lo llevas Olé Es tan gordo Eh, eh Otra boguita Vamos a ver la posición A ver si vemos algo ¿Has visto las caballas? Estos son los que nos lían los hilos No, estoy viajando Top bien Felipe, aquí tú lo llevas Y uno hermoso Qué cosa más bonita El otro se te va fuera Qué bonito Brequita bonita Mira Mira cómo pelea Mira cómo pelea Mira, mira Qué se va Mira Lo mencionábamos antes Al final, mira Una, una Es uno hermoso Hola, otro Otro de esos guapos Olé Más guapo que el otro todavía Está bien Está bien Vamos a ver Vamos a ver Me va bien con el motor A Norbert Ahí está, ahí está Oh no Qué pedazo sargo Ese va a ser difícil de sacar Vamos a ver si no Entró Madre mía Ahora sí Donde va Este lo puedes coger donde quieras Ya no Mira eso Mira qué pescado Oh, 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 oh Mira Ya hemos acabado Se va muy bien Vamos a recoger Bueno, pues ya estamos aquí Han ido por el remolte Como veis El agua está espectacular Sobre todo en la orilla Hay bastante movimiento Porque hoy tenemos mercado en la orilla Están con los tenderetes Y todo eso Y están también los buzos saliendo Y bueno Y nada Vamos a cargar la orilla en el remolque Y nos vamos Espero que Se ha dado bastante bien Bastante, bastante bien Este no te derrapa, eh Se acabó un día de pesca extraordinario Y me lo he pasado muy bien Ha sido divertido Además hemos sacado bastante pescado ¿Qué más se puede pedir? Un día de vida intenso ¡Sí, joder! Chau! 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 Chau!